Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming for Be Free Y hoy estamos jugando al Football Manager 2013 con las ligas españolas Y ya sabéis, estamos con el Racing de Ferrol Y bueno, llevamos 4 partidos 3 de ellos los hemos ganado bastante holgado Y estamos aún con los amistosos Este es el tercer episodio, vamos a hacer el quinto y el sexto partido Y nada, solamente he puesto los que no fueron titulares en el último partido Como veis, he cambiado un poquitín el tema de las tácticas He introducido nuevas tácticas Aquí tenemos la táctica defensiva del Ferrol Con el 11, el que creo que va a ser el 11 titular Nunca está decidido Y aquí he puesto pues la última decisión que hicimos ¿Vale? Jugando con Candela como medio centro Y ahí hago como organizador adelantado ¿De acuerdo? Y nada, bueno, vamos a seguir con esta que sería el equipo de hoy Hay que ir En vista general, no, en equipo No No me deja verlo Bueno Lo que quería mirar era el tema de Quien está como organizador ¿Vale? En un principio debe de estar Nando a Ramo Y nada, vamos a enviar el equipo Vamos a ver que tal el partido La moral del equipo está por las nubes ¿Por qué? Bueno, están ganando todos los partidos Se está jugando bien Se está controlando Los partidos, etcétera Controlando pases en corto, etcétera O sea que muy bien Y nada, no hay color No creo que el Galicia de Mugrados Pueda sacar nada positivo de este partido Y el Ferrol ganará con facilidad Genial Ya, otro partido fácil Me gustaría Me gustaría Tengo ganas de empezar ya la liga Porque si Los amistosos lo estamos haciendo muy bien Vamos a ver lo que va a ser los partidos de liga No creo que sean tan fáciles O sí, cuidado, eh Bueno, vamos a ir a Calmado Recordamos No, a ver Vale Esta es vuestra oportunidad de impresionarme Y que os ganéis un equipo para los partidos oficiales Vale, a su entre uno le interesa eso Apasionado Demostradme de que deberíais estar en equipo Lo mismo Y lo mismo Se lo decimos también al portero Aquí parecemos Todos contentos y motivados Más o menos Y aquí En lanzar instrucción Pues intentar doblar por la banda Ya vamos a comenzar el partido Y en el minuto 15 pararemos Eh, perdonadme si Tengo un poquitín de la voz cascada Pero es que me estoy resfriando Ha hecho frío estos días Y... bueno Cogí frío mientras dormía Como duermo por el día En la sol Todo lo que vosotros queráis Pero Corría viento y no me enteré Bueno, vamos a seguir A ver Nosotros somos los rojos Centro Y... uff Uff Bueno, 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 bueno La jugada de balón parado Ha ido bien Ha ido bien Bueno, minuto 8 Minuto 9 Ahí Recuperamos en seguida el balón Bueno Pases en corto Organizando Forte Y... Lástima Bueno, otra vez Corner, ¿no? Un corner para nosotros Oh, que lástima No llega a nadie No llega a nadie Pon centro al primer palo Oh, que lástima Ahí lo hemos perdido Tontamente Pero bueno Recuperamos rápidamente Eso es muy bueno Vale Paramos Minuto 15 A ver Eh... Nuestros pases Están siendo muy precisos ¿Vale? Deberíamos animar a A intentar a nuestros jugadores Intentar un juego más directo ¿Vale? Vamos Vamos a poner la instrucción ya Llevar el balón adelante Eh... Estadísticamente Controlamos el partido Tenemos la posesión Pasamos También Y nuestros tiros van a puerta O sea, genial No estamos llegando a rematar Muchos centros desde la banda Pero en cambio estamos ganando Muchos balones aéreos hoy Vamos a intentar hacer Centros rápidos Que no esté colocada la defensa A ver si conseguimos sacar algo Y voy a hacer una parada Ahora que pienso El equipo Sí Está bien puesto Es que no sabía si guardando la táctica Guardaba también esto Nada, pues Terreno en juego Nos vamos al play Y vamos a ver Vamos a ver Minuto 17 Cuidado porque Sí, sí Está muy bien que controlemos el partido Pero no vamos ganando Y deberíamos de ir ganando bastante Está bien controlar los partidos Pero El problema es ese A ver ¿Qué pasa aquí? Cancelar cambios Terreno en juego Y ya está No, es que se había quedado pillado Y estaba pensando Vale 28, 29, 30 Paramos A ver Nuestros pases largos Se están funcionando muy bien Deberíamos animar A nuestros jugadores A que intenten jugar Más balones largos arriba Para eso Antes se me ocurre Una manera de mejorar eso Aquí en equipo Más en corto Pues no Más directo Confirmar cambios Sí Nos vamos a aterrar al juego Y la recomendación Que nos hacen Pues yo creo que Si nos lo recomiendan Será por algo Estamos controlando el partido Pero Controlar un partido No es una victoria Cuidado Porque si no metemos ningún gol Y ellos chutan desde fuera Y por algún casual Meten un gol Podemos perder el partido Como Acabo de pasar Justamente era lo que me refería Nosotros chutamos más a puerta Nosotros estamos llevando El control del balón Nosotros tenemos la posesión Nosotros todo Pero no somos capaces De meter un gol Vamos a seguir así No voy a hacer ningún cambio A menos de que haya alguien Cansado Pero No podemos seguir así Asertivo ¿Dónde está Entradas bien medidas? Bueno, por eso ya lo habíamos mirado Víctor Morales Vale Vamos a cubrirlo mejor Ahí está Y ahí está Y en equipo Bueno, no Vista general, perdón Hombre, cansado Cansado está Pablo Rey Que está por debajo del 75 Y lo voy a cambiar Voy a poner a Martín Ortega Y cambio esto como Interior defensivo Comienza el partido Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, quedan 45 minutos Por ahora Lo voy a dejar así Pero Enseguida que pueda Lo pasará ofensivo Oh, mi garganta Perdón por la tos Va, hombre A ver No entiendo Como siendo superiores Nos están Bueno Bueno, bueno, bueno Nos están controlando así Están haciendo Pases muy cortos Fuego muy lento No podemos seguir así En minutos 60 Puede haber bastantes Cambios Bueno, es que lo sabrán Es más Voy a empezar a poner Ofensivo A ver Y ellos están Controlando el partido Estamos jugando Muy directo Teníamos la posesión La segunda parte Bueno, la charla Del equipo La verdad es que Siempre influye mucho Ahí estamos Bien Vale, vale Eso 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 me gusta Buen pase Oh, qué lástima Qué lástima Pero bueno Una buena jugada Una buena jugada Yo cuando juego al FIFA Juego muchas veces así Luego pases en corto Etcétera Y un pase en profundidad A alguien La verdad es que Da muy buenos resultados Ya sabéis que en el FIFA Sobre todo si tenéis un equipo Aunque suene mal Pero con gente de color Corren mucho Corren más que lo normal Y se desmarcan fácilmente Y se haces un pase en profundidad Se van Bueno Vista general ¿Qué tenemos aquí? Un Ion Forte Que está Pero fatal Vamos a cambiarlo Cansado Gente que esté por debajo Del 75 Tenemos a Yuli Vamos a ponerla Yago Yago es organizador O delantero interior Vamos a ponerlo Como delantero interior Pero aquí como apoyo Vale No veo notas bajas No veo a nadie más Por debajo del 75 Bien Vamos a ir aquí Víctor Morales Ha lesionado Yone Cable Ha sido nuestro Valor En juego aéreo A pesar de resultados Las estadísticas Dicen que controlamos El encuentro Vale Pues nada Confirmamos cambios Vale Apasionado Quiero que me demuestre Bueno Las diferencias Tío Puedes marcar las diferencias En serio Los dos Le decimos que sí Le damos al play Y esperamos un gran cambio Yo espero ahora Un gran cambio Con Con la inclusión De estos jugadores Ole Ole Por lo menos Hemos empatado ya No es un gran gol Para mí Es pésimo Ganar así No me gusta Bueno También hay que decir Que Si estamos controlando El partido Aunque sea así El gol Es un gol Cuidado No ha sido una jugada Bueno Ha sido una jugada De lo que toqué De De quien está A primer palo Al segundo Etcétera Todo eso Hice lo de balón parado Y Hombre Algo de resultado Se debe notar Bueno Fanpleyres Y unicabrera Nos han controlado Perfectamente En el juego aéreo Vale Marcos cometió Hoy muchos errores Nuestros jugadores Han estado bastante Bueno Han hecho bastante Bien medidas En la entrada Estadísticamente Controlamos el partido Tenemos la posesión Pasamos bien Y nuestros tiros Van a puerta No es Nos falta algo Entonces El que Bueno pues Primer cambio Candela Pasamos A este Tipo de juego Vale En lugar de control Pasamos a sobrecargar Que más cambios Jorge Pina Bueno vamos a cambiar Vamos a poner a Javi Salero Porque está Cansado Marcos no lo está haciendo bien Tiene que jugar Menudo El gran fichaje Que hice Que la verdad Está siendo Un gran jugador Un gran jugador Que vino del Madrid Me aparece O del Sevilla No del Madrid Y Diego Dópico Pues también Va a estar cambiado Bueno ya solamente Tengo un cambio Que es Franpea y Manu Por salva Y Ah bueno Y los enclales Que bueno Están haciendo bien Y no están muy cansados Pues que se mantienen Y nada Confirmamos cambios Y esto como dicen En el FIFA Parece que Estamos jugando A baloncesto Los cambios Se hacen de 4 en 4 De 3 en 3 Decimos que si Le damos al play Y O sea Si no es una victoria No me conformo Un empate No O sea Debemos de ganar Y con un margen Bastante alto Cosa que ya lo dudo Porque estamos A minuto 80 82 Ya Y no O sea Ha habido aquí Un gran fallo En el partido Por eso decía Digo Tengo ganas de verlos Dentro de la liga Porque si Ahora estamos jugando Con jugadores Bastante inferiores En teoría Ole Bueno 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 Al final nos vamos Con victoria Cuidado Y Estamos hablando De que Ha metido el gol El mediocampo Recuperador Pero es que Ahí hemos subido Habían 2 Lo han dejado Descubierto Fallo de La defensa Del otro equipo Cuidado Pero bueno Lo que decía Tengo ganas de verlos En el Uy En la liga Porque Estamos jugando Contra equipos Inferiores Y Hemos tenido Problemas Y no debería De ser así Deberíamos De poder Controlar Ole Vamos Menudo 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 Ay Dios Como ha podido Fallar eso Hijo Bueno Pero ha seguido Luchando Gran Gran de esto Gran jugador En ese sentido Ay Dios mío Como podías Hacer Un pase largo Así No es verdad O sea A mí me cabría mucho Cuando Los jugadores Están jugando Pierden el balón Y se quedan Quitos O sea Hasta que no sale El balón Fuera Lucha No puedes estar Oh Me lo han quitado A mí me cabría Muchas veces Eso de Cristiano Ronaldo Que se cabría Y se queda ahí Marginado O sea Sintiéndose mal Consigo mismo Me da igual Que te sientas mal Tío Sigue luchando Puedes recuperarlo Y puedes sacar Una ocasión Aún mejor Porque a lo mejor No se lo espera Frank García Chaval A qué juegas A rugby No fue Americano Que la tira por encima Y nada Ha terminado el partido El mejor jugador Es un defensa Nuestro Eso ya lo define Todo en el partido O sea El mejor jugador Del partido Es un defensa Y nada No se me ocurre Nada en concreto Que necesitemos Arreglar después De esto Calmado Vale Este se que me parece Bien Ese se me ha parecido Bien Porque si Si juegan así Hombre A lo mejor No ganamos Todos los partidos Pero si que Sacaremos Una Muy buenos partidos Nada Pensar que Este equipo Está pensado Para quedarse Media tabla Por debajo Vale Eludir Eludir El descenso Pero pedía Tabla Por debajo Entonces No hay que pedirles Mucho En la temporada De acuerdo A continuo El análisis Post partido Una victoria Del ferror Es algo que Siempre se espera Aunque creo que Seguramente se esperaba Ganar a un equipo Como el que alice De mugrados No Mugardos Por un maje Más amplio Que ha logrado hoy Pues la verdad Es que si Pero bueno Hemos hecho 20 disparos A puerta 10 Hemos tenido El 62% De la posesión Y faltas 8 Nos han metido Un gol Pero bueno Como podían ser Que no Y haber ganado 0-2 Pero no podemos Tener esos fallos Y cometer Todo esto Y controlar Más el partido Y ganar Con más diferencia Y nada Dejamos aquí La primera parte Nos vemos En la siguiente Espero que os haya gustado El partido No ha sido muy intenso Pero si que hemos visto Errores que se cometen Y errores Que hay que enmendar Yo estoy viendo Que jugadores Que pensaba Que iban a ser titulares Seguramente Se queden Desoprentes Por el simple hecho Que están haciendo Mejor media Que los titulares Y bueno Que haya sido Partidos más difíciles O más fáciles No lo creo No lo creo Yo creo que Los partidos Más o menos Han sido De igual intensidad Y lo que pasa Es que El equipo titular Siendo Más o menos La confección Del equipo La manera de jugar Más o menos Parecida Pero está dando Mejores resultados El equipo Pues sorprende De acuerdo Bueno Nos vemos En el siguiente partido Que me parece Que es un amistoso Y nada Nos vemos A ver que tal Se nos da De acuerdo Hasta ahora Adiós Más o menos